Bueno, sí, es un dispositivo llamado Skimmer, en el cual contiene un sistema de microcámara y banda de lector de tarjetas para poder recabar información sobre los números de 17 dígitos que tiene cada tarjeta de cobro, recabar esa información y tomar con las cámaras el momento que van a digitalizar, digamos, el código de PIN cada usuario. Esa información le sirve a la persona que hace este tipo de maniobra ilícita en recabar después los datos para poder extraer dinero de algún otro cajero. Por suerte, este dispositivo fue alertado previamente a que fuera retirado del cajero y puesto a disposición de seguridad bancaria del lugar y, bueno, se le dio intervención a delito económico y a criminalística y a inteligencia criminal para que sea peritado. Bueno, ¿por cuánto tiempo habrá estado instalado en este cajero ahí en la peatonal? Bueno, según la secuencia filmica que estuvimos estudiando ahí en el lugar, ha sido en horarios tempranos, cerca de las 8 de la mañana, fue colocado por una persona joven. Obviamente el cajero estaba, digamos, en movimiento, había gente en el lugar y esta persona en forma oculta empezó a colocar pegamento e insertar en el cajero automático este dispositivo. Este dispositivo hay que tener en cuenta, es la primera vez que ocurre acá en Paraná, la verdad que no tenemos antecedentes del mismo, pero ha sido elaborado en forma casera por alguna persona idónea, digamos, en tema de electrónica. Más allá de eso, hay que tener en cuenta, para alertar a la comunidad, es que es un dispositivo que va colocado y pegado, así que hay que tener en cuenta en tocar, digamos, los dispositivos del cajero para que no se desprendan y nada extraño pueda llamar la atención para poder operar tranquilamente. Y un consejo es, cuando uno coloca el PIN, tapar con la mano nada más para que no haya ninguna cámara externa que pueda observar el momento de colocar el código personal de la persona. Bueno, ¿hubo víctimas en todo esto o no? No, gracias a Dios no, se pudo detectar antes de que se recabara la información porque esta persona va y luego lo retiran, llevándose con todos los datos de los usuarios. Así que fue preventivo encontrarlo y, bueno, se secuestró y se está peritando al respecto. Bueno, ¿se ha identificado esta persona o no? Esta persona está siendo estudiada por las distintas cámaras internas del banco, como así también externa del 911, así que tenemos todas las características de esta persona, en el cual estamos tratando de individualizarla para su detención. Gracias. 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 Gracias.